Y por supuesto, hay son bonitos ejemplares, ¿se te acuerda? Este día te hice cerrado con todo, ¿verdad? Así que mis amigos, ahí estamos, Cementos, una cerca de 80 caballos que ya llegan y con todo, así es que ya saben, Cementos Ejemplares Mi pobre corazón, estás teniendo un gusto y teniendo Bueno, aquí llegamos un saludo, aquí llegamos un gusto y un gusto y una señora ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la música que podemos hacer en Houston, Texas ¡Gracias! Hemos tratado con esta cerora en Houston, Texas ¡Vean! Mi pobre corazón ¡Muchas! ¡Stuy bien! ¡Gracias! 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 ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!